Hola chicos, aquí el nombre de Gorina, reportándome en un nuevo video de review Y esta vez les traigo estas dos figuras en una sola review Porque, bueno, estas figuras ya las habíamos revisado Y bueno, son básicamente, vienen como que en una serie sola, por así decirlo En una... ¿Cómo decirlo? En un conjunto Porque ambos traen las dos piernas de la Hulkbuster Entonces bueno, aquí tenemos a Iron Man y a War Machine O Iron Man y Máquina de Guerra Los empaques son, pues, casi similares Obviamente, de los lados tienen las imágenes de sus respectivas figuras En este lado una muy buena imagen de War Machine Y aquí Iron Man Abajo tenemos los logos de Avengers De los lados de atrás tenemos una imagen retocada de las ambas figuras Junto a una pequeña biografía Obviamente una para cada una de las figuras Y bueno, básicamente, eso es el empaque Del otro lado tenemos igual las mismas imágenes Y estas son las figuras Y bueno, vamos a revisarlas Otra cosa que hay que mencionar del empaque Es que adentro incluye una imagen de... Una imagen un poquito no muy clara Que es la A de Avengers Y bueno, eso es todo La figura de Iron Man incluye la pieza Build-A-Figure De la Hulkbuster Que viene siendo la pierna izquierda Y War Machine incluye la pierna derecha de la Hulkbuster En un hermoso color rojo-metálico Ambas figuras son reuses completamente de las anteriores figuras De las mismas... de los mismos personajes Este... la figura de War Machine Viene siendo la figura de War Machine Y la de Iron Man viene siendo la de Iron Man, obviamente Esta fue aparecida la primera vez como la Iron Man Mark 42 En la serie de... Iron Monger Y esta igual en la misma serie Pero como Iron Patriot Esta es la... la... La tercera vez que usan... que usan este molde Cuarta si encontramos la disco armor del Tupac Y esta vendría siendo igual la... cuarta No... Si, la cuarta Contando la de Iron Skull De la serie de... Build-A-Figure Abomination No cuentan con ninguna diferencia Más que los accesorios Ninguno de los dos trae... Las piezas de... Cabezas intercambiables que incluían las anteriores figuras Pero bueno, para comparar Primero vamos a traer... De... Una de estas figuras Es la figura... De... Esta Build-A-Figure Y la otra es de... De la otra... De la Hulkbuster anterior ¿Cuál es cuál? Bueno... Esta es la nueva Esta es la vieja Como podemos ver Básicamente No hay ninguna diferencia Este... Solamente me estoy dando cuenta Como que el plástico de esta Que es la vieja Es un poquito más brillante Que esta Que es la nueva Pero fuera de eso La verdad es que No hay ninguna diferencia El mismo accesorio incluso Ninguna diferencia En cuanto a articulación No obviamente menos Son exactamente las mismas Pero bueno Aunque ya habíamos revisado estas figuras Quisiera... Darle un... Este... Acercamiento A su esculpido de cabeza Porque la verdad es que esta figura Aunque ya sea vieja Y sea un poquito flaca Para ser... Pues lo que es Es una muy buena figura Una muy buena pieza Y como podemos ver Bueno... Esta bastante bien esculpido Todo... Plateado Que ya la habíamos revisado antes Pero igual para darle un pase rápido A toda la figura Y bueno Como les digo Son idénticas No hay básicamente Casi ninguna diferencia notable Los plateados Son más oscuros En la anterior versión Que en esta nueva Como podemos ver Esta es la anterior Son un poquito más claritos En esta nueva Bueno Nueva entre comillas Versión Pero fuera de eso La verdad es que No hay ninguna diferencia Más que eso Y un poquito... Una de estas figuras Es la nueva Y otra es la vieja ¿Cuál será? Bueno La derecha es la nueva Y la de la izquierda Es la vieja No sé por qué Extraña razón En la cámara Esta se vea más brillante Y esta se vea más opaca Pero en realidad En vivo No se vean así Se ven idénticas Aquí se ven iguales Digo Se ven Los colores Digo Si varía el color De esta a esta Pero es muy poco Y la verdad Es que es difícil distinguir Cuál es cuál Pero bueno Yo la sé distinguir Porque En mi pieza Que esta es la vieja Tenía aquí Doradito Extra No lo tenía aquí Entonces ya sé Que esta es la vieja Y esta es la nueva Como les digo Igual Casi ninguna diferencia notable Los dos tienen Los reactores Pintados de aquí De las palmas no De abajo menos Pero bueno Básicamente igual No tiene ninguna diferencia El esculpido Es el mismo Básicamente Vamos a hacerle Acercamiento Este En esta La azul Me gusta más Como se ve Que en esta Es Como que Un poquito Más brillante Pero bueno Básicamente Misma figura Básicamente Quiero aclarar Que si Es un poco malo Que nos den Figuras Que ya hayamos tenido Anteriormente Y más que nada Estas figuras Porque estas se han repetido Demasiadas veces Los moldes Incluso Entonces eso sí Es algo malo En figuras como Hulk Como Thor Como Hawkeye Y más que nada Loki Black Widow Es aceptable Porque es una muy nueva Oportunidad De conseguir Esas figuras Que son bastante buenas Y porque los moldes No habían sido reutilizados Más que el de Thor Dos veces Pero bueno Estas figuras Ya como les mencioné Han sido reutilizadas Cuatro veces Y creo que hubiera sido mejor Que pusieran El Iron Man De Civil War Y el War Machine De Civil War Aunque Tal vez no Pero Aunque sea otra figura No sé Pero pues Como les digo Es lo mismo Básicamente Entonces Pues sí Es algo malo La verdad Pero bueno Si alguien no tenía Estas figuras Y las deseaba Pero no las encontraba Lo cual sería Un poco extraño Porque War Machine Lo he visto muchas veces En los mercados Pues Aquí tienen Otras opciones Para conseguirlos Y obviamente Si quieren encontrar La Hulkbuster De colores chidos Pues tienen que Conseguir estas figuras En mi caso Ya tengo Tres Iron Man De estos Igualitos Entonces Yo creo que vendería una No sé Porque Sí Como escucharon Tres Iron Man Igualitos Porque Bueno Por alguna razón Entonces bueno Espero que les haya gustado La review Este Dígame ¿Qué piensan de esto? De que nos hayan dado Las mismas figuras Varias 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 Vecas Es como Combiner Wars Que nos dan La misma figura Pero con remoldeados Y pintura nueva Solo que aquí Bueno Es lo mismo Pero bueno Gracias por ver el video Yo soy Dino Levarina Reportándome Diciendo Cambio fuera